Canta, canta Oh, hija de Sion, regocíjate, Israel Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén Canta, canta Oh, hija de Sion, regocíjate, Israel Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén Pues Hashem quito tu castigo, tu enemigo yo Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso Canta, canta Oh, hija de Sion, regocíjate, Israel Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén El Señor, tu Dios, en medio de ti, poderoso es Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará Canta, canta Oh, hija de Sion, regocíjate, Israel Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén Canta, canta Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén Canta, canta Canta, canta, oh, hija de Sion, regocíjate, Israel Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén El Señor, tu Dios, en medio de ti, poderoso es Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará Canta, canta Oh, hija de Sion, regocíjate, Israel Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén Canta, canta Canta, canta, oh, hija de Sion, regocíjate, Israel Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén Viva 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 de Jerusalén